¡Hola! ¡Hola! Ya salimos para nuestro primer paseíto. Mi esponcito... ¡Más saludos! ¡Hola! ¡Hola! Vamos para un observatorio super bacano, donde se ve toda la ciudad de México. En un ratico les muestro con más detalle. Miren cómo se ve la ciudad. Muy bonito. Espectacular. Llegamos super tarde a ver el atardecer. Nos quedamos allá en Boas, pesándonos en todos los planetas. Fue porque la doña... Y este es supuestamente el saludo de los marineros cada que se bajan del barco. Por aquí ya estoy en el zoológico con mis padres... ...y mi esposito. Vamos a caminar un rato por acá, ver todos los animalitos. ¡Mira, ya, ya! 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 Esto por acá es hermoso. Miren por acá la bahía. Y mi Gauti está súper, súper enviciado con un jueguito de unos guerreritos súper pendejo que, mejor dicho, sé que le boto este teléfono al mar. Baby, ¿qué opinas? ¿Ah? Que sé que te boto el teléfono al mar. Espérale, muestro Peña Negra. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué descache! Ya tienes que nombre el pueblo. Es de unos guerreritos. La Peña Negra ahí funcionando en todo su furor. Y ya se llama Disque Peña Negra y son unos guerreritos y tiene que armar un pueblito y protegerlo de otras guerras. Es una bobada. Pero bueno. No, no, es mi gente. Yo soy el alcalde del pueblo. ¡Hola! Ya llegamos a La Joya. Esto es una bahía donde hay unas foquitas que se ubican en todo... Mírenlas. En toda la playita. Y mientras tanto mis papás están por allá gomoseándose el palito del selfie que les regalamos de Navidad. Pero están matados. Gustavo, muestra el palo del selfie. Muestra el palo del selfie. Muestra el palo del selfie. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, tienes que verlo porque tengo una foto a los cuatro. ¡Foto, foto, foto! Ya mi mamá aprendió que cada que se vaya a tomar un selfie va a decir como sí. ¡Tomámonos un selfie! ¡No, no, no! ¿Cómo se dice? ¡Tomámonos un selfie! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, mirad! Bueno, ya vamos a caminar y miren, miren. Está enviciada con Peña Negra. Vamos, Peña Negra. Tengo que hacer Peña Negra. Yo soy el comandante. El comandante no duerme. Bueno, les cuento que mi mamá tiene... Baby, mira, mira. Miren, un matrimonio, un matrimonio en toda la playa. Miren qué espectáculo. Demasiado romántico. Yo lo quiero así. Baby. No me quieres proponer matrimonio, amor. Dime, amor. No me quieres proponer matrimonio. Si ya somos casados. No, pero somos casados por lo civil. Bueno, pero yo... Si me voy a casar en algún lado va a ser... en Peña Negra. ¡Ay, qué Peña Negra, Negra! ¡Vale! Amar... 언o, Nata, Podalisco. Eso no. Si nos escucha, ma, ¿que opinan? Que está loco. Amar, mor, diga, usted qué dijo. Se que dijo. Que se tomaba en el area dos veces sangre. ya estamos en el hotel de las vegas ya me estoy arreglando para salir en este hotel no solamente están las lámparas y no está lleno de tiendas de diseñadores divinos una de las atracciones principales de los de los vegas es recorrer todos los hoteles la señora no ha dicho nada los jóvenes son los alcólicos pero vean la magnitud la evidencia ya estamos acabamos de comer estamos con un hambre impresionante que no nos deja estoy sin cabeza comimos venezolano arepas venezolana deliciosa muy muy límite hemos estado comiendo demasiada comida venezolana porque tenemos una amiga venezolana y nos hizo un pan de jamón que mejor dicho espectacular está enfocado no sé yo creo que sí pero buenos días aquí estamos ya camino al gran cañón pero en el camino nos topamos con una represa espectacular ya les voy a mostrar nos acabamos de parar a tanquear venía un poco dormida y les voy a mostrar cada vez nos estamos aproximando más al área más fría ya por aquí hay nieve miren si me sigue regañando y go filas que yo también le tiro entonces prensa estos meses para poder conectar el сильно con el cojo yurtd 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 Oh, qué fantasía, esto está fuera de lo calculado, mi mente todavía no, aquí ya están. Bueno, habíamos venido ya una vez, pero no había nieve, entonces es súper rico porque nos tocó ya con una nueva temática, con la nievecita, por lo menos lo vemos diferente. Doña Pilar, ¿qué tal le parece? No, me quedé en una. Un Gustavo. Me quedé algo en una dama. Esto es algo que mis ojos jamás hayan visto, se sale de mi mente. Este disco duro sí captará muchas cosas, tú sí. Buenos días. Hola. Hoy estamos en un pueblito que se llama Flagstack, cuando bajamos del Gran Cañón nos quedamos durmiendo en un hotelito y hoy vinimos a conocer unas tierras volcánicas y una tribu de los antepasados. Se llama los Wukoki. Bueno, esto era como donde vivía una tribu y todo es hecho así con unas rocas súper fuertes. Bueno, aquí ya estamos subiendo y esto es como una sala de juego de los hijos. No. Van a ser los hijos. Ya estamos haciendo todos los arreglos para comprar esta propiedad. Bueno, miren la sala. Y esta es la vista. Y allá afuera lo que ven verde con nieve es el jardín de los otros. No, este es el cuarto. De los hijos. De los hijos y tienen más seres humanos. El cuarto es así como destino en su vida, como lisadero. Sí, para que se puedan lizar. Que ven aquí, caigan justo en el camarote. Vamos a tener un camarote aquí para los dos. Acá arriba es plano. Entonces acá arriba iría el computador, el televisor y el Xbox, lo que quieran usar. Bueno, ya saben, necesitamos sus opiniones. Ustedes que dicen, ¿tomamos la decisión? ¿Sí o no? Bueno, baby. A mí me gusta porque es parecido a Peña Negra. Ahora sí, rumbo a Los Ángeles. ¡Chau! Escúchenme bien. Si ven este video, hashtag Peña Negra, pónganlo. No, baby. Especialmente, la idea de la decisión 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 de la